Vamos a decir la verdad, nosotros no tenemos por qué estar acá realmente, porque si nos ponemos a retrotraer lo que pasó la semana pasada, si se hubiera tomado la medida de fuerza debido a lo que habían planteado los empresarios el día 22, 23 y 24, quizás no estábamos el día de hoy acá. Sergio, ¿y cómo vi de nuevo esta situación, tendiendo que llegar a una situación similar en cada aumento y en cada distancia para tratar el aumento del boleto? A ver, como lo veo, que esto se tiene que manejar con la seriedad que se tiene que manejar cuando se hace un pedido de tarifa, los costos yo no tengo ni idea de lo que va en una cubierta, lo que va en un colectivo, esto es un costo, esto lo tiene que manejar el empresario con realmente, con la comisión de transporte o con quien está al frente de esto, el ejecutivo y los consejales para realmente saber cuánto es el costo del boleto. Acá nosotros somos una circunstancia, el día se corta por lo más fino y realmente lo estamos acordando nosotros, somos los trabajadores, con 100 telegramas de suspensión y 80 compañeros que ingresaron el día 24. ¿Ustedes quieren un aumento de sueldo, Medina? ¿Buscan un aumento de sueldo? No, nosotros ya tenemos el bono, ya se discutió paritario, nosotros no tenemos nada que ver en esto. Acá estamos pagando un costo, el costo se llama 100 compañeros que están con suspensión, te puedo mostrar los telegramas de eso, y 80 compañeros que ingresaron el día 24, que no iban a ingresar si no salía la tarifa. Esta metodología se repite al municipio y no a las empresas en este caso. A ver, ¿por qué? Porque el empresario es muy sencillo, el empresario suspende y nosotros tenemos que tomar un poco de participación en esto. Si nosotros llegamos a hacer un paro el día 23 y 24, igualmente todo recae sobre UTA, no sobre los empresarios, ese es el tema. Y nosotros queremos evitar eso, nosotros no estamos para perjudicar a nadie, nosotros no tenemos por qué venir a hablar de tarifa acá, eso no tenemos nada que ver con la tarifa. ¿Pero la están defendiendo, el aumento? No, no estamos defendiendo eso. Lo que estamos evitando es llegar a una medida de fuerza. En todo caso, acá se tiene que haber manejado con la salida que se tiene que manejar, los empresarios haberse sentado con los que se tienen que sentar acá, en este municipio, el Ejecutivo, la Comisión de Transporte, sacar los costos y realmente si correspondía el aumento de boleto, no. Yo tengo 180 compañeros que yo sé que si no sale la tarifa, tengo que tomar una medida de fuerza. ¿Y por qué yo tengo que tomar una medida de fuerza y perjudicar a trabajadores que usan el servicio? Eso es lo que no queremos nosotros, perjudicar a los usuarios. Entonces, si el aumento no sale hoy, la medida de fuerza es una realidad. Totalmente, totalmente, porque a ver, hay mucha bronca por parte de los empresarios con un compromiso tomado la semana pasada, que hoy se sesionaba y la tarifa salía. Por eso me parece insólito lo que está sucediendo ahora. Gracias por ver el video.